La NASA quiere mejorar la comunicación en el espacio para poder obtener mejores resultados en sus investigaciones. Muchos estamos pendientes de los descubrimientos en materia espacial que aparecen bastante seguido. La mayoría de estos descubrimientos provienen de sondas repartidas por todo el universo que envían información a nuestro planeta para que posteriormente sea analizada. El detalle es que esta información tarda mucho tiempo en llegar y a veces la continuidad se frena al tener que replantear estrategias y esperar nuevos resultados, algo que cambiaría si tuviéramos un sistema de comunicación más eficiente. Hoy la NASA está dando a conocer el comienzo de un importante proyecto que nos pondrá ante la primera red de datos espacial. El objetivo es abarcar todo el sistema solar y estará centrada en la Estación Espacial Internacional. Una de las principales ventajas que ofrece es contar con un sistema de comunicación sin tanto retraso y con mayor capacidad de datos. El sistema es conocido como DTN y una de sus ventajas es que permite almacenar piezas parciales de información en nodos ubicados a lo largo de toda la ruta de comunicación. Esto permite tener transmisiones más rápidas y estables. El objetivo más importante es crear herramientas y tecnología que pueda contribuir a la exploración del sistema solar. Se usan paquetes parciales con datos cifrados por estrategia, ya que el objetivo de la NASA es asegurar que toda esta información no caiga en otras manos, como pueden ser las de China o Rusia.